Miles de productos para la decoración y el regalo reúne Intergif. El universo de la bisutería y los complementos se concentra en Bisutex y las nuevas colecciones de joyería se presentan en Madrid Joya, salones internacionales que coinciden del 11 al 15 de septiembre en IFEMA y donde los empresarios de estos sectores acuden para presentar las tendencias de la temporada. En este caso estamos enseñando lo que es el otoño y la Navidad. Nos dedicamos mucho al producto de Navidad, seleccionamos muy bien el producto y nos damos cuenta que tenemos mucha aceptación en todos los posibles clientes. Clientes que provienen de distintos países interesados en el producto español. La marca España está cogiendo mucha fuerza. Hemos pasado unos años en los que parecía que todo lo que se fabricaba afuera era mejor que lo nuestro y sin embargo estamos fabricando en España con muchísima calidad, sobre todo en el sector de la muñeca que es el que yo domino. Hay muchísimas empresas que todos tenemos nuestra cuota de mercado y solamente por el hecho de estar fabricado en España ya les encanta. Porque no hay ningún componente que no sea de la Unión Europea. Bueno, hay veces que tienes que traer algún componente de Francia o de Inglaterra, pero siempre de la Unión Europea. Entonces está funcionando muy bien porque España está funcionando muy bien. Cada feria ofrece a empresas grandes, medianas y pequeñas oportunidades de negocio nacionales e internacionales. Me parece una apuesta muy importante para promocionarme, para promocionar mi producto. Son piezas exclusivas, artesanas, piezas en muchas ocasiones únicas. Es una oportunidad muy importante. Una ventana abierta a nuevas oportunidades de negocio. Para Intergif, Visutex y Madrid Joya, el programa de compradores internacionales organizado por IFEMA atrae a más de 370 grandes compradores de más de 66 países.